Un lindo aplauso, muy amables. Abril tango, fenómeno. Bueno, simplemente quería decir algo muy cortito, no quiero aburrirlos, y aparte está lleno de protagonistas. La tarde, aquí en Homero Manzi. Bueno, quiero dar como un un pequeño mensaje con respecto a lo que significa el micrófono abierto, lo que significa la oportunidad de estar en un escenario. Yo arranqué con Abril tango el año pasado, y bueno, yo estoy trabajando profesionalmente como cantante de tango, gracias a Abril a Abril tango, gracias a darme este micrófono y decir, a ver, andá. Entonces, bueno, quiero dar este pequeño mensaje, gran mensaje, de la importancia del espacio, del espacio artístico que Abril tango ofrece a los cantantes, a los músicos en general, y que hemos estado llenos de posibilidades. Depende de nosotros y del esfuerzo interno que pongamos en lograrlas. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!